Recuerdo la primera vez que él me ató, punto, utilizó su cinturón, coma, inmovilizó mis piernas y me penetró, punto, sentí una enorme vibración. Con el amor se conoce a Dios en la naturaleza, para él vivió todo. y camas, y agua y vétruyos. Y camas, y agua y vétruyos. Y camas, y vétruyos. Entonces, Él sabía que Dios presencia en todo el mundo. ¿Dónde es la PECARDKA & 6 6 7 8 9 8 9 14 Capítulo 7 Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Fin del primer acto. ¿Dónde está todo? 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 Están intrigados. Quieren saber cómo soporto el dolor que lo provocan las cuerdas cuando me atan en posturas imposibles de soportar en un estado normal del ser humano. ¿Cómo lo aguantas? Me preguntan. ¿Cómo lo soportas? ¿Te gusta? ¿Te duele? ¿Te excita? ¿Cómo lo superas? Bien. Yo para soportar el dolor, lo que hago es imaginarme cosas. ¿Qué es el arastro? Litariamente no arastro hasta la biblioteca y a aquel día concretamente, buscaba una obra de Ibsen. Pero en mis manos cayó Mishima y su madame desade. En mis manos cayó Mishima y su madame desade.